No, están siéntate a cuchillos todos Oh, no puedo ir a entrar Ay, Mimi, ya se me ha quitado el disco de fuego, el halo. ¿Ya? ¿Ya se te ha quitado? Sí, ya estoy con el blanco otra vez. Claro, son 30 días. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, subimos. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tenemos que hacer el stamp. No, 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 sí, sí, sí. Y no tenemos que estar en combate. voy a pegar todo ¿Ya está? Sí ¿Casa? ¿Cómo va a ser acá? ¿Yo qué hago? Al de la derecha Al de la derecha Al de la derecha Ya todos Menos el... Sí, le puedo dar la vida al VAR ¡Vamos! 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 ¡Con par Exactly! ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡ muchachados! ¡Abre esta la tabla! ...está en invad Maintenant ¡Abre! ¡ siegamos! Hlo... ...メgrajes ¡Ah, man! Ahí está, tú las vamos, ¿eh? Vamos. A ver cómo se mueve. ¿Dónde está el BAM? No veo ninguno. Cuando salga, aún no ha salido. Esto tardará mucho en salir. Ahora. Yo creo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya moví! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No me doy ni luna Ahí vamos, ahí vamos Lulita, cojete acá Te llevo al drago Está el baño, cojero, que está pegando No saltó ahí ¡Ada! Se me ha movido. ¿Puedo resucitarme bien? ¿Dónde estás? Alguien con el boss. He resucitado con el boss y los otros me han pensado. Me voy a ir un poco lejos a él. ¡Ada! ¡Lo he atacado! ¡Hacemos! ¡Lo he atacado! ¡Lo he atacado! ¿Esto es el último, por esto ya es full for the boss? Nó. ¿Ya salió? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O no? No le ha quedado con el siguiente ¡Suscríbete! Hay que quitar 3% hasta el BAM. Ya cayó, ya cayó. El BAM cayó, ya. Se ha caído. Ahora llévate al BAM que salga. Full Focus 2, eh. Está el BAM, está el BAM. Tú, 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 llévatelo. Lejos. Donde no haya fuego en el suelo. ¿Matamos al BAM o al BAM? Dejamos al 5% al BAM. Y cuando esté al 5% le damos al BAM. A ver si lo criamos rápido. Bueno, yo ya he tenido con el BAM. Así que ya me quedo aquí. Me lo habéis tirado para atrás. ¿Alguien sabe que era empezado? No hay idea. ¿Cómo va el BAM? ¿A qué tanto por ciento? Al 75%. Vale. Un poco más. Ya nada. Ya habrá bajado el BAM. Vale. Destruzará al BAM, eh. Que le queda 5% al BAM. Esto, por lo tanto es... ...este monstruo. Un poco macho. Dos. Pero ahora alba. Lo voy a dar albambi. Alba en al 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!